Hola, ¿qué tal? Te saluda Gaby Cortés. La privacidad es algo que atesoramos los seres humanos. Y en el mundo de las criptomonedas hay diferentes monedas o tokens que te permiten esa usabilidad. Entre ellas hay varias, las principales son Monero, Cloak, Zcash y Birch. Hay varias, pero bueno, de las principales lo que más me gusta es Cloak. Esto porque he venido siguiendo ya casi cerca de un año el equipo. Han venido trabajando bastante. Es la única empresa o la única moneda que le han hecho una auditoría para pues llegar a la conclusión de que es un sistema o un software realmente anónimo. Y pues este proyecto me gusta mucho. Bueno, hasta Clip High lo ha mencionado que el código de Cloak es bastante, mucho más limpio, más nítido, más compacto que, por ejemplo, que Monero. No te voy a hablar de las otras criptomonedas de anonimato. Como ya lo mencioné, esas son, algunas tienen mayor precio, otras menor precio. Pero Cloak me gusta mucho y no es un consejo financiero. No estoy diciendo que compres Cloak. Es bueno, si te resuena, échale una investigada, fíjate el equipo, la comunidad. A mí, como te digo, me gusta bastante. Y bueno, no te hablo más de ello. Lo que quiero mostrarte es cómo descargar la billetera si tú ya tienes Cloak y lo tienes en un exchange para que lo pases a tu billetera privada porque, bueno, te dan 6% anual. Realmente no es mucho. Digamos, es, por ejemplo, lo que te podría dar un banco si tienes tu dinero ahí. Pero, bueno, puedes crear un interés compuesto y aprovechar también la función del anonimato. Entonces, bueno, aquí estamos en la página principal. Te la voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a ir a Wallets. Y aquí te manda a donde es el GitHub, donde está, por ejemplo, bueno, donde está el software de la billetera, donde lo vayas a descargar. Dependiendo del sistema operativo que utilices, por ejemplo, está para Mac, para Windows, para Ubuntu. Entonces, bueno, aquí vas a descargarlo. Yo ya lo descargué. No lo voy a hacer. Nada más tan solo le das clic e inmediatamente se te va a descargar un archivo en zip. Generalmente se descarga en la carpeta de descargas o si es en Mac, en la carpeta de aplicaciones. Dependiendo de donde lo encuentres, lo ubicas en tu computadora. Y entonces lo vas a, extraes el archivo. Aquí, bueno, voy a buscarlo rápido. A ver, aquí está. Cloud Wallet. Aquí está. Este es el archivo que vas a descargar, que es la última versión de la billetera, es la 2.1.0.0, que es la Evolution. Entonces, le vas a dar clic derecho y le vas a dar extraer aquí. Si no tienes el programa de WinRAR o WinZip, lo puedes descargar gratuito en la red, en internet. Entonces, al descargarlo, se te va a crear este archivo, que es un ejecutable. Le vas a dar clic derecho. Ejecutar como administrador. Entonces, te va a preguntar si lo quieres ejecutar seguro, que lo quieres ejecutar. Le dices que sí. Y, bueno, te va a abrir un instalador. Es muy sencillo. Tan solo le vas a dar siguiente, siguiente, siguiente. Y la instalación ya va a quedar. Bueno, si quieres escoger que te lo instale en otra carpeta, bueno, ahí le vas a dar examinar y vas a escoger la carpeta donde quieres que te lo instale. Muy sencillo. Te va a preguntar si quieres crear un ícono en el escritorio o un acceso directo. Le vas a decir que sí. Y listo. Ya vas a tener tu billetera. Va a ser una billetera como esta. Y es muy sencillo. Pero lo primero que hay que hacer, bueno, es ir a Settings, ya que la tengas abierta. Y le vas a dar clic a Encrypt Wallet. Y te va a pedir que creas una contraseña. Tiene que ser una contraseña segura, con varios caracteres. Y que la guardes en un lugar también seguro, porque si no tienes ya, si la pierdes, entonces no vas a poder acceder a tus fondos cuando ya los tengas. Y ya que haces eso, después le vas a dar clic a Backup Wallet. O primero la respaldas y después la encriptas. Entonces le vas a dar Backup Wallet. Te va a abrir una página, digo, una cajita o una ventana como esta, en donde tú vas a poder guardar tu archivo de encriptación. Es recomendable que cuando lo crees, después lo guardes en una memoria USB para tenerlo seguro. Y bueno, obviamente guardas tu memoria en un lugar seguro para que en caso de que se te dañe tu computador o lo que sea, bueno, tengas, digamos, el respaldo para poder recuperar tus fondos. Entonces, ya que haces el respaldo, haces después la encriptación, creas la contraseña y listo, ya tienes tu billetera activa. Ahora te va a decir aquí Out of Sync, que es, y acá también, que es fuera de sincronización. Y ahí es cuando, y lo que te mencionaba, que tienes que, acá abajo, vas a ver que esto va a estar en gris. Entonces, te va a salir aquí una barra verde y va a empezar a contar los nodos. A mí me pasó que empezó en 260.000 y, bueno, fue contando de adelante para hacia atrás. Y te digo, tardó, mientras tenía la computadora abierta, ahora digo, prendida, estaba, pues, sincronizándose. Después la apagué en la noche, la volví a prender al día siguiente, siguió sincronizándose, se quedó, empezó en la mañana, donde se quedó en la noche, siguió sincronizándose. Te digo, tardó día y medio, dos días aproximadamente y listo, ya después aparece así, ya no sale aquí Out of Sync en rojo. Ya está sincronizada, tiene una palomita y este simbolito, bueno, va a ser un poco más grande, este simbolito ya está en verde y dice que está conectada. Ya tenemos lista nuestra billetera para poder recibir nuestras monedas. Y entonces le vamos a dar clic aquí a Receive Coins y entonces, bueno, aquí te van a dar, bueno, yo creé esta dirección. Si le doy doble clic, puedo editarle el nombre o la etiqueta de esta dirección. Bueno, yo le puse Bittrex, pues, mandé de Bittrex, mandé mis monedas a la billetera. Entonces, esta es la dirección. Entonces, nada, le das clic y aquí abajo copias la dirección. Te puede mostrar, depende si tienes tus monedas en un dispositivo móvil. Te va a mostrar el código QR, también puedes firmar el mensaje y puedes crear nuevas direcciones normales o nuevas direcciones con cloud, o sea, privadas. Entonces, de esta manera ya mandamos las monedas. Es exactamente igual, vas a Bittrex, le das o a Binance, bueno, en este caso es Bittrex, o a Cryptopia o Litecoin. Le das al símbolo de menos o de retirar, withdraw, para poder mandar las monedas a tu billetera. Copias esta dirección, la colocas en el exchange y ya las mandas aquí a tu billetera. Es bastante rápido. Lo más tardado fue, pues, el proceso del intercambio, del exchange, que puede tardar varios minutos. Eso es lo más tardado, pero realmente la velocidad de las transacciones de clock son bastante rápidas. Entonces, bueno, es muy rápido ya. Después recibí mis monedas, por ejemplo, mandé 150 clocks y lo demás lo dejé en el exchange para tradearlo. Aquí tengo ya mi primer, digamos, minación o stacking o mining. Aquí ya la tengo. Es bastante, bueno, muy poquito te digo, pero poco a poco me van a ir dando más. Aquí, si le doy, me pongo el cursor sobre el símbolo rojo, me dice que en seis días aproximadamente puedo recibir mi próxima recompensa. Es un aproximado, puede ser menos, puede ser más. Pero bueno, de esa manera. Y bueno, ¿cómo se hace? Ya que tengo mis monedas aquí, es muy sencillo. Tan solo le doy clic aquí a un log wallet, te va a pedir tu contraseña y listo. Tan solo nada más hay que esperar. Y cada vez que abras tu billetera, la desbloqueas y se pone a minar. No tiene gran ciencia, es súper, súper fácil. También, bueno, puedes hacer las transacciones, digamos, anónimas. Y eso, pues como te mencioné, aquí abre, creas una dirección anónima, cloak, que quiere decir como disfrazada o camuflajeada. Entonces le das clic aquí, te va a crear tu dirección anónima y ahora sí ya vas a poder, pues cuando muevas esas monedas va a ser por medio del cloaking. Te va a cobrar un poco más, porque bueno, es el fee del cloak, del anonimato, pero ya nadie va a poder saber con la tecnología del cloak, de la moneda del cloak. Nadie vas a poder ver de dónde salieron y a dónde van tus monedas. Y bueno, aquí es para recibir, pero si vas a enviar, vas aquí a Send Coins. Es muy sencillo, como cualquier otra billetera, vas a colocar la dirección a donde las vas a enviar. Aquí vas a colocar una etiqueta, por ejemplo, no sé, como una nota, para saber a dónde o a quién se las vas a mandar. Y aquí vas a colocar la cantidad. Puedes colocarlos en cloaks, milicloaks y, bueno, diferentes unidades, pero generalmente, bueno, vamos a usar cloaks. Y aquí podemos agregar un recipiente. Aquí, bueno, tendríamos el historial de las transacciones. Y si queremos usar el enigma, que es la característica anónima, lo que da el anonimato en el software de Cloak, le vamos a dar clic aquí donde dice enigma, vamos a activar la palomita. Y podemos escoger entre diferentes cantidades de cloakers. Cloakers son, digamos, donde se van a esconder o con cuánto se van a dividir las transacciones. Y aquí podemos escoger el tiempo que se puede tardar en cada uno de estos cloaks. Entonces, si elegimos esto, bueno, nos van a cobrar más, un poquito más del fee, como este, porque, bueno, es el future o la característica de Cloak. Es entre, es variable, es hasta un 1.8, dependiendo de la cantidad. Y tan solo le das clic a enviar. Bastante fácil enviar y recibir. Bueno, si vas a enviar normalmente, no hay problema, tan solo es rápido. Pero, obviamente, bueno, para hacerlo con Cloak, tienes que, si es de billetera a billetera con Cloak, con Cloaking o Shield, tienes que pedirle a la persona que te dé una dirección Cloak disfrazada. Entonces, allá la colocas, colocas la etiqueta, la cantidad de Cloaks, eliges la cantidad de Cloakers o de recipientes o participantes para que te escondan tu transacción, el tiempo que se van a tardar o cuántas copias de entradas y salidas lo van a hacer y le das enviar. Bastante fácil. Entonces, bueno, ya vimos cómo descargarla, cómo instalarla. Bueno, no te enseñé paso a paso porque, bueno, yo ya la tenía, yo ya la tenía descargada. Pero es bastante sencillo siguiendo los pasos que te fui explicando. Lo puedes hacer bastante sencillo, sin problemas. Descargarla, instalarla, respaldarla, encriptarla. Dejas un tiempo que se sincronice. No tienes que hacer nada, solito lo hace. Y después ya mandas tus Cloaks, tus monedas aquí. Y tan solo la desaseguras o unlock, le quitas el seguro para que solita empiece a minar y te empiecen a dar las recompensas. Recuerda, es el 6% anual. Pero, bueno, puedes crear un interés compuesto. Y, pues, qué mejor que teniendo las monedas, bueno, te dan un interés o tienes, digamos, un ingreso pasivo. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final. Espero que te haya sido de utilidad. Cualquier pregunta la puedes dejar en la zona de los comentarios. Suscríbete al canal. Regálame un like para que, bueno, esta información llegue a más personas. Que, bueno, que estén interesadas en instalar la billetera de Cloak. Y poder, bueno, recibir ese 6% anual. Y también, bueno, te dan un poquito más con las transacciones de Cloaks. Porque tú puedes ser de esos participantes. Cuando entra tu nodo. Bueno, bueno, no nodo. Sí, entran tu nodo. Entonces, te dan un poquito más. Pero, bastante fácil. Y, pues, nada. Hemos llegado al final. Espero que te haya sido de utilidad este pequeño video. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y... Bye, bye.